Mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Daniela y en este video te voy a presentar un apartamento que está en venta. Es usado, pero prácticamente es nuevo por el tiempo tan corto que tiene construido este conjunto. Para no darte más detalles, vamos a descubrirlo junto conmigo en el transcurso de este video, así que tienes que acompañarme. No, sino antes comunicarte que tengo redes sociales aquí arribita, te las estoy dejando para que me sigas. Me dejes toda la inquietud que tú tengas, compartas por supuesto que el video, te suscribas y bueno, nada, gracias a todas las personas que se han sumado a esta hermosa comunidad y que por supuesto también han encontrado su vivienda, su primera vivienda o su vivienda de inversión. Entonces, no extendiéndome más en todo este recorrido o la descripción de este video para que no sea tan largo, acompáñame desde una a conocer el apartamento que está en venta en la ciudad de Barranquilla. Como siempre, en la caja de la descripción yo te voy a dejar toda la información de contacto con el personal indicado y adecuado para que hagas la inversión adecuada, por supuesto, y que te hagan todo el acompañamiento y asesoramiento de todo lo que es comprar una vivienda. Así que, vamos. Bienvenidos, mi gente, a la nueva vivienda que vamos a grabar. Vivienda que les vamos a mostrar que se encuentra disponible para la venta. Antes de decirte el precio, quiero que primero observemos las características del apartamento, el espacio, la amplitud y cómo puedes tú adecuar tu futura vivienda. Acá estamos observando que es un apartamento con una sala bastante amplia. Tiene un juego de sala en L que está ubicada en esta parte de la sala del apartamento, en la parte de la esquina. En el techo, las luces de ojitos de güey distribuidas equitativamente para darle ese toque bastante tranquilo, bastante bohemio en el momento que vayas a tener a tus visitas. Acá de este lado estamos observando que está el espacio del comedor. Acá de este comedor, los actuales propietarios son de cuatro puestos, tienen de cuatro puestos. Sin embargo, yo me atrevo a decir aquí puedes tener un juego de comedor de seis puestos porque el espacio te lo permite, pero igual, como siempre hemos hablado en los videos anteriores, es de güey. Ahora, en la sala podemos observar que contamos con un balcón. Un balcón que nos da pista a la parte interna del conjunto. Yo quiero que tú también vengas. Este es el balcón que cuenta el apartamento. El balcón es bastante amplio, es bastante ancho, es largo. Puedes aquí tenerlo para amenizar tus tardes, para compartir una conversación bastante tranquila o también tener un momento de pensar, de meditar. Como podemos observar, la vista que tenemos en este balcón da vista a los demás apartamentos que se encuentran aquí al frente, pero también puedes ver a la parte externa a las vías o a la entrada del conjunto en el que se encuentra este apartamento. Y en la parte de afuera tenemos otra vía de acceso que rodea el conjunto. Bueno, entonces acá actualmente está adecuado de esta forma. Acá hay aticos, como pueden darse cuenta en los videos. Este sería el balcón. Vamos a entrar para que conozcamos la cocina. Quiero que detallen el espacio que tiene la sala. Esto es un apartamento que tiene 105 metros cuadrados. Con los muebles adecuados como estos, por ejemplo, se puede quedar el espacio tranquilo. Vamos ahora a conocer la cocina que se encuentra justo al otro lado de la sala o al frente. Es una cocina. Vamos a entrar para acá. Es una cocina bastante considerable. Es blanca, es espaciosa. Cuenta con este mesón. La mitad del mesón lo comparte con la estufa y la otra mitad queda a la vista de la sala que puedas compartir con las personas que tengas aquí en la visita. Entonces tiene doble función porque acá puedes cocinar, pero también puedes comer, usarlo para comer. Aquí justo arriba de la estufa encontramos este mueble superior con unos colores muy cálidos que da buena combinación con la decoración de las paredes y le transmite amplitud en el área de la cocina. Tiene su campana extractora, su estufa de vidrio templado empotrada de cuatro puestos, el horno que se encuentra en la parte inferior del mueble de la cocina. Este mesón es de material cuarzo en color blanco hueso y justo al frente encontramos la otra zona de la cocina que viene siendo el lavadero, el lavaplato y arriba está el mueble superior donde tú vas a guardar los platos, vasos, lo que tú requieras guardar. Lo distintivo que tienen estos muebles es que acá en el centro, como podemos observar, tienen unos módulos que tienen, en vez de madera, tienen un vidrio esmerilado. Esmerilado es que tiene este efecto borroso, o sea que ves pero no ves. Entonces te hace ver, te hace tener un distintivo en la cocina bastante peculiar, diferente y llamativo. Acá abajo encontramos estos muebles que podemos observar, este podemos guardar los cubiertos con los que cocina, tiene cierre lento también. Aquí abajito podemos encontrar que tienen comida, otras cositas y miren que el cierre lento es que tú puedes cerrarla y ella misma no se va a tirar, sino que se cierra cómodamente. Y en la puerta que tiene la madera tiene este perfil de aluminio que hace que tú evites de colocar una manija. Con este efecto minimalista que tiene el perfil de aluminio, no te da esa contaminación visual en la cocina. Está el espacio de la nevera, es una nevera que es considerable, es tamaño familiar, de la familia actual. Y acá de este lado un pequeño mueblecito de estar para seguir guardando más cosas. En este caso ellos lo tienen como una pequeña palacena y cuenta con esta ventana, la cocina cuenta con esta ventana que te da vista a un pequeño buitrón para la iluminación, también para sacar el calor cuando estés cocinar. Bueno, y de este lado, en esta puerta, la puerta secreta, encontramos la zona de labores. La zona de labores, por supuesto que debemos tener el lavadero de la ropa. Tiene este mueble inferior para que tú puedas guardar tus cosas del producto de aseo de la casa, del hogar. Acá está el espacio bastante considerable para tu lavadora, incluso también con tu secadora. Y cuenta con su ventana que comparte la vista al exterior para que puedas tener acá, no se almacenen la humedad, el calor, se conserve mucho mejor el espacio. Ya teniendo visto esta parte, ahora sí vamos a conocer el baño social. Y acá vamos a conocer el baño social. Acá está el espejo. Arriba, por supuesto, que debe tener su ventana para la ventilación. Aquí abajo tiene el lavamanos, el sanitario. Acá tiene su accesorio para agarrarse cómodamente. Y miren que el espacio que tiene acá para cerrar la puerta también es bastante cómodo. Este es el medio baño social. Y bueno, señores, ahora sí vamos a conocer el área privada del apartamento. Bueno, como podemos notar, esta puerta nos permite tener esa privacidad. Debe compartir el espacio interno de la casa y nos separa de la sala, que es el área social del apartamento. Vamos a conocer la primera habitación que se encuentra a este lado. Aquí la habitación actualmente es una oficina o un estudio. Es bastante aprovechosa por el espacio que tiene. Miren que tiene la posibilidad de compartir tanto un espacio para escritorio y también otro espacio de escritorio para trabajar. La ventana se encuentra justo de aquel lado que comparte la misma vista con el balcón que ya lo mostramos al principio del video. Entonces, miren, aproximadamente, ay, bueno, y aparte de eso, también incluye este closet de techo a piso que, por supuesto, todos necesitamos para almacenar nuestras cosas tanto de uso personal como también de oficina. Vamos a seguir con la segunda habitación que se encuentra justo al lado, aquí de este ladito. Ya esta habitación sí es un dormitorio. Para la visita, esto es una cama doble estándar de 1.40 aproximadamente. También tiene su ventana compartida con la misma vista que ya conocemos desde el balcón. Tenemos acá también el closet que cuenta con la misma distribución y tamaño que la primera habitación que vimos anteriormente en la oficina. Antes que se me olvide, las habitaciones cuentan con puntos de aire acondicionado, punto también de eléctrico para televisor, aquí específicamente instalado en esta pared. Vamos a continuar. Acá, justo al frente de estas dos habitaciones que acabamos de conocer, tenemos este espacio que puede ser una sala de estar, una sala de entretenimiento, como lo es en este caso. Acá está completamente adecuado con este centro de televisión combinado con puertas pintadas en poliuretano, color gris y con este papel tapiz. Acá al frente, mire que está este sofá bastante grande que puedes ver muy cómodo tus series de Netflix o tus películas y ahí está a tu imaginación. Acá está esta ventana que nos va a dar la vista también a la parte interna y conjunto con la otra torre que complementa este conjunto. Bueno, después de esta área vamos a conocer la habitación principal. Esta es la habitación tercera y la habitación principal del apartamento. Ya acá, como podemos observar, es una habitación mucho más grande, mucho más espaciosa, nos permite tener una cama mucho más grande, tamaño King hasta Queen y tiene sus dos nocheros a los lados. Como la habitación es mucho más larga, también tenemos el espacio donde está el vestier que es de este lado. El vestier bastante completo donde tú puedes almacenar ordenadamente tanto la ropa de tu pareja como la tuya también y además contamos con el baño privado de la habitación. Venga para que lo conozcan. Aquí está, es un baño totalmente completo que cuenta con su división de vidrio, su ventana que te da vista hacia afuera, aquí estamos nosotros, el espejo completo, está el lavamanos con su mueble inferior, su sanitario de este lado y el mesón que comparte el lavamanos se extiende al mesón que te acompaña con el sanitario para uso decorativo como por ejemplo este. Ahora de aquí vamos a seguir con el recorrido. vamos a conocer el último espacio que tiene el apartamento. Una vez que salgamos de la habitación principal y pasemos la sala de estar o de entretenimiento encontramos el baño también completo que comparten las dos primeras habitaciones. El espacio del baño es igual al del baño de la habitación principal, también cuenta con su ventana que da vista al exterior. El mesón del lavamanos también se extiende y comparte el mismo espacio que el baño anterior. Aquí se encuentra el sanitario con sus accesorios de baño y por supuesto el espejo. Y un plus que tiene este apartamento es que cuenta con domotización. Acá podemos ver que podemos apagar las luces ya sea directamente aquí o directamente con nuestro celular. ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, este viene siendo la parte interna de la torre hacia la entrada de los apartamentos. Así está la vista hacia abajo y así se ve arriba. Cada piso tiene dos ascensores de este lado y de este lado. y bueno, mi gente, desde una de las áreas comunes que tiene el conjunto me despido ya saben que tengo redes sociales aquí arribita te la dejo para que sigamos y puedas compartirle a la persona que tú creas que esté interesada en este apartamento le pueda servir la información y por supuesto que pueda hacer la inversión de su vida. Aquí abajito te estoy dejando el contacto para que hagas el negocio y si no, en la caja de la descripción está mayor detalle de todo lo que requiere del apartamento. Ahora, el apartamento se encuentra con un valor de 550 millones de pesos colombianos. Entonces, si no hay más, mi gente, ya saben, comparte el video, suscríbete y nos vemos en un próximo video.